Gracias señores, nos vemos dentro de un ratito con mi negra grande de Cuba. Dios dio al mundo una bella isla llamada Cuba. En Cuba nació lo que conocemos como la salsa. Y Cuba dio al mundo a la máxima expresión de nuestra música. Para propagar con orgullo lo que es la música de nuestro pueblo, Dios nos trajo a la primera dama de la salsa. La cuarachera del mundo, Zalia Cruz. ¡Vinagra Bella! ¡No! ¡No puede ser! ¡Azúcar! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡No puede ser! 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 Tremendo banquete se levantó el músico, mi negra Mira, a través de las pantallas chicas en el mundo Su negra y su negra ¡Vamos! ¡Viva y Venezuela! ¡Viva y Venezuela! ¡Ajá! ¡Viva y Venezuela! Los escuelos calderos son de los primeros Se lo dio, mira, lo dije ahora ¡Viva y Venezuela! ¡Viva y Venezuela! ¡Tremendo banquete! Los escuelos calderos son de los primeros Aunque no dude el mundo, que el mundo lo dude Él y yo, somos los primeros Los escuelos calderos son de los primeros Pero yo siempre las miro, te la respeto, mira Porco que es la primera Los escuelos calderos son de los primeros ¡Ay, yo así te quiero, Venezuela! ¡Y también quiero a este negro! ¡Qué bueno! ¡Apárate, apárate, me tributo a esta mujer! ¡Apárate, me tributo a esta bella mujer! ¡Apárate, me tributo a esta bella mujer! ¡Apárate, me tributo a esta bella mujer! ¡El mundo se siente orgulloso De tener un malvante como mi negro, querida, me tributo a esta bella mujer! ¡Vámonos! ¡Gózame! ¡Vámonos! 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 Segura, segura, segura. Seguen cruzos caldeleos, son de los primeros. Cuba, 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 como lo quiero. Seguen cruzos caldeleos, son de los primeros. Ahí hicimos sabroso este sol, por el mundo entero. Seguen cruzos caldeleos, son de los primeros. Mira, ahora soy cantante, antes fui taxista y cañonero. Seguen cruzos caldeleos, son de los primeros. Ahí le lo primero hasta el sueño logrado, verá el mercado. Sí señor, que se llenó. Seguen cruzos caldeleos, son de los primeros. Seguimos cantando, vamos a ver qué tiene el maestro. Seguen cruzos caldeleos, son de los primeros. Seguen cruzos caldeleos, son de los primeros. Vamos a ver qué tiene el maestro. Con fin, vinagra, nos dábamos lo que queríamos. Estoy sumamente agradecido. ¿Por qué? ¡Dos primeros. ¡Dos primeros. ¡Aplausos! 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 ¡Que sigan disfrutando y haciendo gozar a esta gente! ¡Dios me lo bendiga a todos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias!